VidaPrenurs, cuando Steve Jobs creó su compañía Next, necesitó de un logotipo y se acercó al diseñador que había hecho el logotipo de IBM. Le preguntó, ¿cuánto me cobras? Y este diseñador le respondió, 100 mil dólares. Steve Jobs le pregunta, ¿cuántas opciones me vas a dar de logotipos para yo escoger? Y el diseñador le contestó, solo te voy a dar una, la buena. Hoy en día tenemos la plataforma de 99designs donde puedes poner a diseñadores de todo el mundo a competir por quedarse con tu proyecto de diseño. Este puede ser un diseño de un logotipo, una página web, una camisa, una portada, un ícono, una interfaz gráfica, en fin, cualquier necesidad de diseño gráfico que tú tengas. Entra a vida-e.com diagonal 99 y ve un video de dos experiencias que yo he tenido diseñando íconos, incluso el de VidaEntrepreneur. Si no te gusta ningún diseño, te regresan tu dinero. De nuevo, vida-e.com diagonal 99. VidaEntrepreneur episodio 161 ¿Qué pasa VidaPrenur? Bienvenidos a VidaEntrepreneur, donde entrevistamos emprendedores exitosos y que nos inspiran todos los días de la semana. Hola, VidaPrenur, ¿cómo están? Roberto Ibarra aquí con ustedes. Recuerden que mi correo es roberto arroba vida guión e punto com. El día de hoy estamos con un apasionado del sector restaurantero que actualmente opera cuatro restaurantes con 120 empleados. En su trayectoria también ha abierto otros restaurantes que ha vendido. Está con otros Santiago Arango. Santiago, ¿cómo estás hoy? Muy buenos días, muy bien. Oye, Santiago, ¿tú normalmente en qué parte del mundo te encuentras trabajando? Yo trabajo en Bogotá, en Colombia. Oye, Santiago, ¿tú cuando vas a alguna fiesta o algún evento y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo explicas tú esto? Para hacerlo corto, soy un restaurantero, pero pues me dedico a la creación, operación de restaurantes o conceptos gastronómicos. Ahora, Santiago, platicando un poquito más a detalle, cuando te preguntan cómo qué tipo de restaurantes tienes, ¿cómo es esta parte? Cuando tienes esos cuatro restaurantes, presentas siempre los cuatro, ¿tienes algún favorito? ¿Cómo es esta parte que te presentas como restaurantero y platicas de los restaurantes que tienes? No, pues trato de no tener ningún favoritismo con ninguno porque todos me gustan en su concepto, pero pues tengo en este momento cuatro restaurantes. El primero es un barbecue estilo sureño de Estados Unidos, muy influenciado por Texas, donde pues el producto principal son costillas y brisket, pecho. Muy casual, muy sencillo. Tengo otro que es un restaurante también muy influenciado por la gastronomía americana. Yo lo llamo que es como una taberna gringa porque es un local subterráneo donde pues el componente principal de la carta son las hamburguesas. Tengo una, opero ahorita también un restaurante para una empresa de comunicaciones, entonces soy el operador y ahí es más como un café moderno para una empresa de comunicaciones muy grande acá. Y el último emprendimiento fue un restaurante también que se llama Cantina y Punto que nos asociamos con un muy buen chef mexicano que tiene restaurantes en Madrid que se llaman Punto MX y Cascabel, se llama Roberto Ruiz y es el único mexicano en España que tiene una estrella Michelin. Entonces, ahorita sí estoy muy enfocado en atender este último mexicano porque lleva apenas cinco meses. Ok. Oye, Santiago, y antes de platicar más de lo que es el sector restaurantero y cómo te has metido ahí y cuáles son los éxitos que has logrado, lo que hacemos aquí en el programa de Vida Entrepreneur es motivar a nuevos emprendedores a que nazcan, pero pues antes les queremos contar la realidad de que nueve de cada diez emprendimientos van a fracasar. Y cómo ellos se comportan ante estas situaciones de fracaso es lo que define su éxito posterior como emprendedor. Entonces, en esa tónica, Santiago, por favor, cuéntanos la historia de tu peor momento como emprendedor, tu peor fracaso, el que más te haya dolido. Llévanos a revivir esa historia contigo, por favor. Bueno, yo inicié en este tema de la hospitalidad en el 2006 y con un primo hermano nos asociamos para montar un restaurante casual en Bogotá de cocina que mezclaba un tema latino y asiático y ese restaurante fue medio revolucionario en la escena gastronómica de Bogotá. Nos fue muy bien los primeros dos años, vivíamos completamente reservados, no daba abasto. Y pues era mi primer emprendimiento, entonces pues creo que ahí aprendí muchas lecciones porque a raíz de eso fue que decidí irme a Estados Unidos a estudiar. Yo ya había estudiado ingeniería industrial, pero después de esto me fui a estudiar administración de restaurantes y gastronomía. Y el haber dejado el restaurante pronto en ese punto y en esa etapa a cargo de mi socio, pues fue uno de los factores para que ese restaurante después le bajaran sus ventas y cuando regresé a estudiar pues tuvimos que cerrarlo. Ese fue como mi primer y peor fracaso en este mundo de los restaurantes. Pues pues paralelo a eso también creamos una marca de un concepto de comida mucho más casual que eran un son, porque todavía existen y le da muy bien, que son unas barras y pequeños restaurantes de conos de sushi con un componente local que son los conos de patacón y con ese crecimos. Pero ahí pues el aprendizaje fueron pues varias cosas. Número uno es como saber dividirse muy bien los roles con los socios, que esto es clave para cualquier emprendedor, me parece. Y yo creo pues también creo en que hay que tener socios. Saber delegar para poder continuar los emprendimientos sin afectar los que ya están operando. Por decir, invertir muy bien en la gente, no solo socios, sino el talento de los empleados que estén ahí. Esos son claves porque al principio, digamos ahí, parte de eso fue, nos preocupábamos mucho más en el presupuesto que empezar a largo plazo. Y también saber en qué punto del negocio puede uno llegar a emprender uno nuevo o un siguiente. Como entender la maduración del negocio para dejarlo a un lado con muy bien delegado para moverse a otro. Y lo otro es el tema en específicamente en este negocio, los restaurantes, las cosas, el tema de la consistencia es clave. Entonces, pues no solo montar un restaurante y que le vaya bien los primeros dos años, sino a mí me parece que el reto está en mantenerlo más de dos, más de cinco años. Oye, Santiago, está muy interesante todo esto que nos platicas. Esta parte que quiero tomar esto de los roles de los socios, ya que has tenido muchos restaurantes y me imagino que muchos socios en este camino. ¿Cómo le has hecho para repartir esos roles? Tienes ya como una lista de actividades que decían que haces. Dices, bueno, a ti te tocan estas, a mí me tocan estas. O cómo es esa parte de la repartición de que has aprendido en esta trayectoria? Sí, es dejar muy claro qué hace cada uno de los socios y saber las destrezas de cada uno de los socios. Y para que uno no se entrelace entre trabajos y tome decisiones erróneas por no estar muy bien definido cada uno de los roles. En mi negocio, después de ese emprendimiento que les estaba hablando, me asocié, que es con un grupo mucho más grande de hospitalidad acá en Colombia, en Bogotá, con el que actualmente soy socio y opero esos cuatro restaurantes. Además, pues ellos tienen otras marcas y otros conceptos en los cuales a veces participo como inversionista. Y en total somos, somos 23 marcas y si uno suma toda la compañía, somos 950 empleados. Wow. Entonces de ahí, de ahí he aprendido mucho con este, con en esta, en esta nueva etapa, porque hay un tema muy claro, pues jerárquico y de roles. Entonces, en mi caso, los socios manejamos cada una de las, pues algunas de las marcas, en este caso yo manejo cuatro. Y así, y tenemos un socio principal, es como el CEO. Y yo digamos que, aunque sea dueño, sí tengo que reportar ante el CEO y el CEO ante una junta. Entonces, empezar a entender todos estos órganos de junta, de accionistas y respetarlos y manejarlos como una empresa, no importa el tamaño que sea, es de las cosas que yo más agradezco y les recomiendo a los emprendedores. No importa si está empezando con una empresa pequeña, empiecen a pensar en juntas directivas, empiecen a pensar en cuáles son los órganos de la administración del negocio y los dejen muy definidos. Santiago, está muy interesante esto y me resuena mucho también de mis primeras experiencias que tuve como emprendedor con estas cuestiones de gobierno corporativo y te das cuenta que están ahí por algo, y las empresas los tienen por algo porque ya está comprobado que estos mecanismos de organización funcionan y es lo que te habilita a crecer, porque al final, Elías, como tú lo comentas, no siempre es bueno tener socios y hay que tener colaboradores. Y cómo controlar toda una estructura desde hasta arriba, jerárgicamente, desde los accionistas, pasando por las juntas de consejo, directores generales y transmitir todo esto a la organización es algo vital para prepararla para el crecimiento. Ahora, Santiago, algo que a lo que quiero llegar contigo, que me parece muy interesante, es normalmente cuando tenemos estas entrevistas, yo les pregunto a los emprendedores, ¿cuál es esa chispa? ¿Cuál es ese momento cuando se les ocurre la nueva idea de formar un negocio? A lo que entiendo es, a ti, Santiago, se te ocurren ideas de conceptos, ¿cómo funciona ese proceso de que un día te levantas y dices, bueno, ahora vamos a generar un concepto de comida asiática con un toque local colombiano? ¿Cómo es eso? Simplemente te levantas y lo piensas, ¿qué sucede? ¿Cuáles son esos momentos, ajá, donde te llega esa inspiración para abrir nuevos restaurantes? Platícanos de uno, por ejemplo, por favor. Pues es como una mezcla entre entender muy bien el mercado local, ya que uno lo está operando, saber un poco cuáles son los gustos culturalmente, cómo se comporta la gente, pero a la vez nosotros tenemos una política de estar muy expuestos a lo que esté pasando por fuera. Entonces viajamos mucho, hacemos muchos viajes de investigación para mirar cuáles son las tendencias por fuera y qué conceptos están siendo exitosos por fuera y ver cómo uno los traduce o los implementa en el mercado local o si de pronto a veces hay unos que uno dice, pues culturalmente, eso no va a funcionar en nuestro país o en nuestro sector. Y así es como un proceso iterativo que hacemos todos los años hasta que se unen muchos factores o que uno vea un concepto ganador el cual el mercado acá está dispuesto a recibir o esté demandando o simplemente en este negocio también digamos que las cosas funcionan de dos maneras. O uno ya tiene ese concepto súper preparado, diseñado y lo tiene en papel y después busca el lugar ideal para ponerlo. O muchas veces ya cuando uno está en este negocio y ya tiene experiencia, le llegan oportunidades de ubicación locales, comerciales o algo así. Entonces uno trata de buscar ya el concepto para ese local. En este negocio me parece que es como de esas dos formas en las que uno emprende un negocio de restaurante. Y esta parte de, bueno, ya cuando te llega a lo mejor o quizá una oportunidad de un local y se te ocurre un concepto, ¿cómo funciona el desarrollo del negocio gastronómico? Dices, bueno, este es el concepto, ahora vamos a diseñar 50 platillos y te pones tú a diseñarlos o eso es otro equipo. ¿Cómo funciona al final de llegar de una idea a transformarla a todo un restaurante? No, ahí es donde pues ya uno tiene definido el concepto. O muchas veces nosotros ahorita en el tintero pues vamos teniendo dos o tres conceptos que veamos que son los que siguen. Y de acuerdo a ese concepto, lo que hacemos es como muy en mano de lo que decía al principio, es crear un muy buen equipo y recurrir al mejor talento. Pongo como ejemplo Cantina y Punto, que fue el último, en el cual lo que hicimos fue, por casualidades y por contactos y una red que tenemos, conocimos a Roberto Ruiz, este chef. Y con él diseñamos todo el concepto gastronómico y nosotros nos encargamos acá de conseguir el espacio, el local, conseguirle y darle todo el back en la operación. Entonces digamos esto, esto es en este caso también es un tema de trabajar muy, muy en duplas, que es, no sé, por ejemplo, en las agencias de publicidad siempre trabaja el copy, siempre trabaja el gráfico. Acá es igual, es un gerente, un administrador de restaurante y un chef. Y esa dupla es la que desarrolla todo el concepto. El chef obviamente guiando mucho en la creación gastronómica y nosotros en el apoyo del resto de la operación. Bueno, Santiago, esta parte de, bueno, ya tienes este concepto, este método ganador de trabajo que te genera estos restaurantes. ¿Cómo funciona ya la parte comercial? Y se bueno, ya tengo la ubicación, tengo el concepto, tengo los platillos, vamos a abrirlo. ¿Cómo le haces para, desde que abres las puertas, poder empezar a llenar tu restaurante? ¿Cuáles son las estrategias que te han funcionado ahí en tantos de tus restaurantes que has abierto? Pues, en este negocio, yo creo que la herramienta de mercadeo más importante es el voz a voz, el word of mouth. Nosotros no invertimos grandes sumas en publicidad porque los restaurantes son, por así decirlo, marcas y single units. Tenemos muy pocas cadenas o cosas así que requieran algo más masivo de publicidad. Entonces, hacemos un trabajo muy de relacionamiento con nuestros propios clientes que ya tenemos, comunicando las aperturas en nuestros mismos sitios y valiéndonos de cualquier clase de publicidad no masiva que puedan ser. Obviamente, ahorita nos apoyamos mucho en las redes sociales y generalmente nos apoyamos del free press que nos puedan generar todas las comunicaciones especializadas como gastronómicas de vida y estilo y demás que ya lo conocen a uno y lo apoyan cada vez que hay una apertura. Ahora, Santiago, también tocaste otro tema muy interesante para compartirlo con nuestros VidaPrenurs de unos números que comentaste tú, que dices, bueno, el restaurante se espera que tenga de vida dos años, pero hay que tener una idea de que pueda tener cinco. Estos son como estándares de la industria, eso es lo que se observa, pero tú quieres modificar. ¿Por qué mencionaste estos números? No, digo, es porque generalmente en una apertura, si es exitosa, los primeros, el primer año o dos años tiene unas ventas bastante altas. Hay varias como curvas de madurez en este negocio, pero generalmente si uno abre y le va muy bien al principio, yo creo que después del segundo año hay una leve bajada en ventas o rotación de ingreso y ahí es donde después de eso es donde uno tiene que trabajar para ser vigente y ser constante en el producto que ofrece para que dure, no digo que sea solo cinco años el estándar, sino que ojalá el restaurante durara más de una década, que generalmente lo que yo veo en la industria es que muchos emprendedores piensan que esto es un negocio súper agradable y glamuroso y divertido, pero pues hay que verlo más como una empresa a la que hay que sostener a lo largo del tiempo. Acá en Colombia por lo menos veo muchos emprendimientos que duran tres, cuatro años y los dejan caer y terminan cerrando. Entonces, ese es el gran reto en esta industria que sean, que monte uno conceptos y diseñe conceptos y los mantenga para que sean longevos. Ahora Santiago, esta parte, cuéntanos un poco de cómo te ha ido en la venta de restaurantes. ¿Cómo funciona esto? Se aproxima un comprador contigo y te dice te lo quiero comprar, tú lo vendes. ¿Cómo funciona esta parte del desapego para vender el negocio y volver a crear un nuevo? Platícanos de alguna de estas experiencias. No, en mi experiencia simplemente fue una venta que hice por un tema de que quería un tema de socios, pero no fue nada incómodo ni nada, sino simplemente le quería dar yo un rumbo a la compañía y mi socio otro y yo le vendí. Entonces, simplemente hicimos una valoración normal con una banca de inversión y le vendí mi parte, pero todavía no estamos ni con la compañía con la que trabajo ahorita pensando en la venta ni del negocio total ni de alguna de las marcas. Queremos seguir operando y trabajando y no lo vemos muy cerca al tema de venta. Santiago, muchas gracias por platicarnos cómo funciona a detalle este concepto de restaurantes como industria. Hemos platicado incluso con Roberto de Punto MX. Lo pueden buscar nuestros videopreneursos entrando a la página de videaguionet.com y buscando ahí Punto MX en la barra de búsqueda. Y eres la primera persona que has generado esto como varios negocios, como ya nos estás platicando de esta parte de la operación que ha estado muy interesante. Muchas gracias por eso. Ahora te voy a llevar, Santiago, a una sección de preguntas más rápidas donde el objetivo es entender más cómo funciona tu mente como emprendedor y no tanto tus emprendimientos. Entonces, en esa tónica, Santiago, inicialmente a ti, ¿qué te detenía a emprender? No, es al principio una, ese dilema que uno tiene si emplearse y trabajar para una corporación o lanzarse al agua como yo diría y tomar todos los riesgos que significa hacer un emprendimiento. Y a lo largo de tu trayectoria como emprendedor, Santiago, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Que hay que creer en la idea que uno tiene. ¿Y qué hábito crees que contribuye a tu éxito personal, Santiago? Ser fiel a la idea que crees y ser constante y dedicado. Ahora, en tu trayectoria también de que has experimentado esto, Santiago, ¿qué tanto cambia la idea de un concepto que tienes al final el concepto que queda? ¿Te tienes que quedar con eso, digamos, durante esta época que decías de dos años o se ajusta mucho la idea después de abrir un restaurante? No, yo creo que uno debe tener un margen de maniobra y puede ir ajustando cosas pequeñas sin cambiar mucho el concepto para atender lo que está demandando el cliente. Y en tu quehacer diario como emprendedor, Santiago, ¿tú personalmente utilizas alguna herramienta digital, algún sitio web o alguna app que crees que le pueda servir a otros de nuestros vida prenups? Sí, o sea, yo me valgo de todo lo que hay ahorita en el mercado. Me apoyo, como te decía, mucho en las redes sociales y me gusta meterme en el tema, no contratar a una persona para que me haga esto porque sentiría que las marcas no hablarían como deben hablar. Uso Instagram, Twitter, Snapchat, me apoyo mucho en LinkedIn para el tema de talento y de red y pues todo lo manejo a través de la plataforma de Google para comunicarme con calendarios con los empleados, toda la plataforma de mails y demás. Santiago, si solo nos pudiera recomendar un libro o una película para nuestros vida prenups, ¿cuál sería y por qué? Me gusta de los libros recientes Outliers, me gustó mucho de Malcolm Gladwell. Es un poco, pues no es literatura, pero es un poco más de negocio y ahí él explica temas que van muy relacionados con el tema de dedicación para también ser exitoso. Excelente, este libro va a estar aquí en las notas del programa, Santiago. Ahora, Santiago, tú que manejas estas varias marcas del grupo, platícanos cómo estructuras tú los primeros 80 minutos de tu día entre manejar tantas operaciones. No, los primeros 80 minutos de mi día los dedico a hacer ejercicio y a desayunar bien mientras leo los primeros mails. Y ya después que tienes esto un poco más organizado, ¿cómo se distribuye el tiempo entre tantos restaurantes? Cada día visitas uno, ¿cómo es esta parte de la estructura del negocio de operar varios restaurantes? Sí, cada negocio dependiendo de la etapa en la que está tiene diferentes necesidades. Entonces, si estoy en una etapa de apertura sí le dedico por ahí un 70% a ese y el 30% a los otros y procuro sí ir a todos todos los días. Afortunadamente por el momento los tengo ubicados estratégicamente para eso para poder visitarlos todos todos los días. Pero en tiempo sí la dedicación va variando de acuerdo a la etapa de madurez de cabrón en los negocios. Santiago, ahora te va a llevar a una situación hipotética en la que están muchos de nuestros vidaprenurs que son esos emprendedores que están esperando nacer o que acaban de nacer y están esperando crecer. Entonces, imagínate que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y amaneces solo con 500 dólares y una laptop. ¿Qué harías en los próximos siete días? Un business plan y buscar financiamiento. ¿Y tienes alguna idea de, por ejemplo, cuando dices un business plan ¿seguirías en el medio restaurantero o pensarías algún día cambiar de negocio? No, seguiría ahí mismo. Santiago, antes de despedirnos por favor danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte. Bueno, el último consejo para los que están pensando ser emprendedores es siempre estar buscando herramientas para ser líder. Para mí un emprendedor puede tener una muy buena idea pero si luego materializarla no es un buen líder no será sostenible ni la idea ni el emprendimiento. Creo que el diseño también como parte de herramientas es fundamental en cualquier emprendimiento. Entonces, yo me apoyo mucho de temas de diseño y de liderazgo para poder seguir adelante. ¿Y la manera más fácil de contactarte, Santiago? Me pueden ubicar a mi correo electrónico que es el personal arangosantiago arroba gmail punto com y en las redes estoy en todas como arroba arangosantiago. Excelente, estos datos de contacto van a estar en las notas del programa. Santiago Arango, muchas gracias por compartir tu historia aquí en Vida Entrepreneur que estamos seguros de dar vida a nuevos emprendedores. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo para esta entrevista. Gracias Vida Prenurs por escucharnos una vez más. En nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros, sin nada. Suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio. Visita nuestra página web vida-e punto com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos. Dale vida a tu emprendimiento hoy. Utiliza el mismo servicio que por más de cinco años hemos usado para hospedar nuestras páginas web. Entra a vida-e punto com diagonal hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje.